Una sesión de fotos para una revista muy urbana donde podemos encontrar varias cosas, ¿no? Así es, es un shooting de fotos con tres cambios de look. El primero era como muy moderno, muy casual, en jeans, una chamarra. Después algo más o menos más formal y al final el traje que casi siempre es lo que utilizas para marcar como estas tres etapas. Mauricio, siempre, bueno, el público agradece esto, que estén en revista, que estén en tele, en teatro, ¿no? Para que, bueno, estén ustedes más expuestos para el público. Pues es un conjunto de cosas, es un trabajo también. También hay momentos y etapas, ¿no? Hay etapas donde vale la pena estar con mucha exposición. Soy de la idea de que ahorita cuando uno está haciendo, que estás al aire, que estás en teatro, es cuando la gente puede estarte viendo lo que estás haciendo, ¿no? Ya terminamos de grabar La Mujer de Judas, todavía el aire no termina. Entonces, pues, se van a llevar grandes sorpresas. La verdad, yo estoy muy contento con el proyecto, con el personaje. Venir a la recta final a ser un personaje que iba a mover cosas o que iban a suceder cosas, pues siempre es un riesgo, ¿no? Entonces, yo sí tenía como ese nervio en el... Ahorita ya lo confieso, en el momento no lo decía, pero sí confieso que tenía ese nervio de... Y le gustara a la gente, porque también es algo diferente a, por ejemplo, a Cielo Rojo, inclusive a la misma loba. La pregunta obligada, ¿quién es la mujer de Judas? Yo. ¿Qué? No, en serio, ¿quién es la mujer de Judas? Yo. Es que de repente, pues, vemos que sí tiene cuerpo de mujer, no creemos que pueda ser tú. Yo. No hay prótesis y cosas, ¿no? Que se hagan la cinturita. Azteca Internet, Armando Medina.